Como tú, he pagado cara a la mañana, igual que tú, como tú, tengo suelta una venganza por el alma, igual que tú, como tú, tengo emociones perdidas, perdidas por los cajones, y como tú, tengo el pulso, hecho girones. Como tú, estilo plomo en las piernas por las noches, igual que tú, como tú, guardo ese rencor diario de la gente, igual que tú, como tú, hago el pervivir y empiezo por el pan de cada día, y como tú, se me acaba la poesía. Con el pan de cada día se acabó la poesía, con el pan de cada día se acabó la poesía.